Nosotros seguimos en la mejora de nuestro club, en el crecimiento y expandiendo el jerezcismo en forma de cantera, en forma de primer equipo, en forma del filial. Y a raíz de ahí comentar que hay una situación en la cual el Jerez Deportivo Fútbol Clube jugaremos un partido en Barcelona, en Salou, en Terragona, contra la selección de Arabia Saudí, sub-20, sub-21. Entonces, bueno, esto todo ha salido porque hay una señora organizadora, se llama Daragana, y de aquí darle las gracias por la profesionalidad, por la seriedad, por la formalidad, en la cual hemos tenido todo este contacto y estas negociaciones, que es un poco la organizadora, la que gestiona todo este tipo de situaciones. Entonces, estos señores de Arabia Saudí querían un club serio, un club en crecimiento, un club que diera un perfil idóneo para, bueno, ya que están en España, jugar contra un equipo que tuviera esos ingredientes y esos requisitos. Y en este caso, pues bueno, yo tuve dos reuniones en Marbella, me reuní con ellos y les expuse todo lo que es nuestro club, todo. Lo mismo que hice con Joshua Uribe en Gijón el otro día, pues lo mismo le hice a estos señores y les expuse, bueno, el crecimiento, cómo trabajamos, lo que es el Jerez Deportivo Fútbol Clube en todo su ámbito, tanto de directivo, de primer equipo, de cantera, y bueno, y poco a poco, pues hemos ido intentando que fuéramos los elegidos, ya que, evidentemente, es un sitio y una situación muy golosa para el mundo del fútbol y que todos los equipos, pues quisieran vivir esta experiencia. Bueno, también tengo que decir que, dentro de todo el abanico que tenían y de las posibilidades, pues hemos sido elegidos nosotros, después de hablar muchísimo, de reunirnos y de, bueno, al final, pues se jugará un partido contra la selección de Arabia Saudí en Salou a principios de diciembre. Entonces, ¿qué requiere esto para el club? Para el club requiere, pues, enfrentando a un equipo, a un país que está en crecimiento, como estamos viendo, y bueno, y emergente. Es un escaparate para los jugadores, tanto para nosotros como para ellos. O sea, para nosotros, pues, y para nuestros jugadores, pues, es un escaparate importante de que vayamos allí en un club, pues, bueno, en un país que está en crecimiento en el mundo del fútbol. Y después la experiencia, ¿no? Una experiencia, pues, única para jugadores jóvenes y para jugadores, bueno, de lo que es todo lo que conlleva el global también de toda esta operación o esta gestión, al club nuestro le costará cero, porque todo está pagado por parte de ellos, en base a avión, autobuses, hoteles, pensión completa, el estadio, todo. Es decir, yo la verdad es que, sinceramente, es una recompensa tanto a Francis como a todos los jugadores y a todos los que componemos la familia del Jerez Deportivo Club y, en especial, al Jerez B, y yo ya, sinceramente, me empeciné. O sea, yo ya, personalmente, me empeciné e intenté hacer todo lo posible y lo imposible para que fuéramos los elegidos como homenaje a un equipo que el año pasado nacimos y que ascendimos el primer año y que, bueno, que la verdad es que es digno el ojo todo lo que significa el día a día en el Jerez Deportivo Fútbol Club, empezando por la figura de Francis, donde hay una lealtad absoluta al club, a mi persona en particular y a todos los que componemos esta familia y los jugadores, bueno, pues es que estamos ahí, el año pasado ascendimos, este año estamos en puestos de ascenso también y eso no es fácil, señores, eso es difícil y aquí se está consiguiendo. El fútbol es muy complicado, el fútbol se trabaja, hace luz, se hace pelea, pero después es muy complicado y, en este caso, es digno el ojo. Yo, personalmente, pues, he usado, como bien sabe Francis, lo indecible para que fuéramos los elegidos. Hablé con la directiva, hablé con el presidente y le expliqué toda la situación. Evidentemente, todo esto fue mediante la luz verde de ellos y, a partir de ahí, pues, empecé a negociar todo y, bueno, yo estoy muy contento, estoy muy feliz de conseguir esta experiencia porque yo sé que es una experiencia única. Habrá jugadores en el Jerez que en un futuro puedan conseguirse profesionales y vivan estas historias. Entonces, bienvenido sea, pero ahora ya esto será inolvidable para ellos. O sea, porque una concentración, el avión, el hotel, jugar allí contra Arabia Saudí, el estadio, la repercusión que tiene. Y para el club, pues, evidentemente, eso dice mucho del club, que, bueno, que haráis muchísimos clubes de este país que quisieran, o los filiales, poder vivir esta experiencia y, al final, pues, de nuevo el Jerez Deportivo de Fútbol Club el que la vivirá. Y yo, pues, bueno, pues yo encantado y el club encantado. Y a raíz de él le paso la palabra a Francis porque, en todas las cosas, es seguramente el mayor protagonista y por el cual, pues, yo he intentado conseguir todo esto porque se lo merece él y todo su cuerpo técnico y todo su equipo. Sin más, y en la parte que nos corresponde a nosotros, que es lo deportivo, pues, agradezco, en este caso, evidentemente, al Jerez y a Edu por la gestión que han hecho, que me consta que no ha sido nada fácil. Muchas llamadas y algunas que otras reuniones. Entonces, pues, nada, súper agradecido. Y un poco lo que ha comentado Edu, va a ser una experiencia muy bonita. Hay jugadores que prácticamente, yo creo, que no han tenido una concentración. Y, bueno, y todo eso, pues, quiera que no, pero es una cosa grande para ellos, ¿no? Para ellos y, evidentemente, para el cuerpo técnico. Y poco más que decir. Agradecido que iremos allí, pondremos al club, al Jerez Deportivo, el FC intentaremos de ponerlo en lo más alto, de hacer un buen partido y, sobre todo, de disfrutarlo. Sí, bueno, en este caso fue Edu, no sé hace cuánto tiempo fue exactamente. Y, bueno, te tengo que decir que en ese día nos costó 20 minutos entrar en el entrenamiento. Porque imagínate, ¿no?, que es lo que hemos hablado, que prácticamente no han vivido todavía nada de esto. Y, bueno, ya te digo, que muy ilusionado, muy contento. Y sí que es verdad que ahí sí que vamos a tener que poner un pero, pero, bueno, es lo que hay. Que solo podemos ir 16 convocados. Entonces, bueno, ahí me tendrá que costar, bueno, me va a costar un poco seguramente, porque prácticamente no, se lo merecen todos. Pero, bueno, hay que tomar decisiones y nada, y es lo que hay. Así que, nada, los niños muy contentos y, bueno, ya te digo, algunos trabajan, estudian, pero ese día nadie trabaja y nadie estudia. Tú sí que estás acostumbrado a coger avión y jugar en buenos campos, pero ¿y habrá futbolistas que ni se han montado en un avión, me imagino, todavía? Pues seguramente que sea así. Y yo igualmente, ¿qué yo, eh? Estoy súper ilusionado, súper contento, como si fuera mi primera vez. Y, bueno, nada, deseando de que llegue ya el momento de vivir la experiencia y de disfrutarlo, está claro. ¿O coinciden con partido de liga? Base entre semana y, bueno, no coinciden. Lo que sí, bueno, estamos ahí pendientes a ver si vamos a viajar un día a otro y sí que es verdad que tendremos que mirar si vamos a jugar martes o miércoles y, bueno, nada, y a ver si esperemos que nos afecte mucho al partido del domingo. Está claro, bueno, que si jugamos un domingo y es el martes, pues, bueno, son dos días, pero, bueno, ya lo cuadraremos. Gracias. 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 Gracias.